¡Quieres arriba! ¡Va! Matasuki se va y se tiende hasta el fondo del parque. Con gran éxito se llevó a cabo el juego de las estrellas de la Liga Municipal de Béisbol, en el que la novena representativa de la categoría Premier se lleva el triunfo sobre su similar de la mayor, con pizarra de 14-1. Una grata convivencia deportiva se vivió en el campo conocido como el Triángulo de la Forestal, donde se desarrolló una jornada competitiva en la que los peloteros pusieron a prueba sus habilidades, con corrido de bases, un home run derby y para los receptores tiro a segunda, mismos que fueron premiados con bonitos trofeos. Abriendo esta jornada béisbolera, fueron los concursantes del home run derby los encargados de encender las emociones, siendo Rodolfo Mancha el ganador. Luego fueron los tiros a segunda la prueba siguiente, misma que contó con la presencia de 10 fuertes contendientes, todos con 3 oportunidades, siendo el cuerpo de umpires los encargados de deliberar y checar quién lanzó el mejor tiro con precisión y velocidad, siendo en este rubro Eduardo Escamilla el campeón. Con el corrido de bases concluirían las competencias individuales de la jornada, siendo esta una de las más difíciles debido a las condiciones húmedas del campo, el cual aún mantenía estragos de la lluvia de los días anteriores, por lo que los corredores dieron su máximo esfuerzo para completar su recorrido. Fue Enrique Huerta el más veloz, registrando 16.57 segundos en el cronómetro, por lo que se lleva su trofeo. Finalmente se dio paso al juego de estrellas, en el que cada categoría presentó a sus mejores peloteros para demostrar su buen nivel béisbolero, encabezando Joel Calderón Jr. la novena de Premier y Rosendo García a la mayor. Un ramillete de cinco carreras en la fatídica cerró la cuenta para la Premier, que ya había superado a la mayor con 9 a 0. Carreras que llegaron desde la segunda entrada con dos, cuatro más en la cuarta, agregando tres en la sexta, mientras que la mayor lograría pisar home hasta la octava, por lo que el resultado de 14-1 favoreció al representativo de la categoría Premier, quienes se llevaron un bonito trofeo. Para Pláticas de Béisbol y por la Línea de Banda, Dora Elida Valdés.